¿Cómo están, hermanos queridos? Acá mi mamá, esposa, me robó el púlpito. Dice que teníamos que sentarnos y dialogar, íbamos a hacer algo diferente, un diálogo. Pero bueno, nosotros los pastores siempre estamos acostumbrados a predicar en el púlpito. Sinceramente, el nombre que le tuvimos que poner, íntimamente uno, fue por una cuestión que no podemos decir abiertamente, bueno, vamos a hablar del sexo. Entonces, hay que ponerle un nombre un poquito más, no tan directo y frontal, ¿verdad? Así que le dije al pastor Pepi hasta el último, ¿vos estás seguro que querés darme este mensaje? Porque yo, por ejemplo, le dije al pastor el título de mi mensaje, sin tener en cuenta todavía, pensé que iba a ser una prédica, Dios nos creó para ser grandes sementales. Así yo quería ponerle al título. Entonces, por eso le dije al pastor Pepi, se estaba seguro. Pero bueno, hermanos queridos, queremos comenzar directo al grano porque tenemos poco tiempo. Y quiero leerles un poquito de lo que dice un gran profeta de este tiempo, un gran deportista. Seguramente los deportistas acá van a saber quién dijo esto. El sexo es mucho mejor que el fútbol. Quien piense diferente tiene un problema con el sexo y debería buscar ayuda. Cuando digo que soy Dios, ¿crees que estoy bromeando? No lo estoy haciendo. Afirmo. Es Llatan Ibrahimovic. Nadie se rió. Nadie le conoce a Llatan Ibrahimovic. Muy poco le conocen a Llatan Ibrahimovic. Bueno, él dijo que el que dice que el fútbol es mejor que el sexo necesita ayuda porque evidentemente no conoce el sexo. Mi amor, ¿quieres presentarte, por favor? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que estamos muy contentos y muy desafiados también. Estuvimos peleando para que el pastor Pepi no nos dé esta charla, pero él insistió. Y dijimos, bueno, está bien, vamos a ser obedientes. Total, gracias a Dios, el cristianismo no debe revelar, o mejor dicho, no debe descubrir nada nuevo. Ya está todo dicho en la palabra. Entonces, algo que nosotros queremos hacer hoy, transmitir lo que la Biblia dice. Porque nosotros no venimos a inventar la pólvora ni a venir a decir cosas nuevas que hemos creado. Lo venimos, venimos a decir lo que la Biblia dice. Porque para nosotros como cristianos, la fuente principal de todas las cosas es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué es lo que la Biblia dice y conocer el pensamiento a través de la palabra de Dios de nuestro Creador. Porque el que nos creó tuvo un propósito glorioso al hacernos como nos hizo. Entonces, eso es lo que queremos hacer hoy. Venir un poquito a analizar, a profundizar en el corto tiempo que tenemos y despertar la conciencia de cada uno para poner en práctica la gloriosa relación íntima que Dios nos regaló. ¿Verdad, Pastor Fede? Amén. Mis queridos, nosotros tenemos la intención de que ustedes salgan de acá más fogosos, que se amen más, que cumplan el ministerio que Dios les dio. Queremos leer con ustedes ciertos versículos bíblicos. Ustedes saben que hay un libro en la Biblia que habla sobre las relaciones sexuales y el amor. ¿Quién conoce ese libro? A ver, Cantar de los Cantares. Ustedes saben que hubo una guerra entre los rabinos para definir si ese libro realmente tenía que ser inspirado o no por Dios. ¿Verdad? Y hubo una, después hubo una unanimidad y ellos decían que era el libro de los libros. El libro que te santifica, decían. ¿Saben por qué? Porque este libro relata la relación entre Salomón y una mujer campesina, una mujer que trabajaba en unos viñedos y era una mujer humilde, campesina, tenía también sus ganados y el rey tenía un viñedo también ahí cerca. Entonces, Salomón fue ahí y él que era una persona que tenía un harem porque el rey Salomón se caracterizaba por eso, ¿verdad? porque él también buscó el sentido y el propósito de la vida a través del placer. Entonces, él tuvo un harem, ¿verdad? El harem es tener muchas doncellas, muchas esposas. Él no vivió la poligamia que Dios dice. Entonces, este varón va a su viña y se enamora de esta mujer campesina y encuentra el verdadero amor. Entonces, este libro exalta sobre todas las cosas la monogamia. Así que hoy en este lugar, gente, queridos, hermanos de Dios, estamos acá los que creemos en la monogamia, los que creemos en el diseño del Señor porque Dios nos unió a nosotros en uno. Fue un propósito de Dios que nosotros estemos aquí y además esto no es algo que viene del invento de los hombres. Es el Señor el que nos puso a nosotros para que seamos uno y eso se logra solamente con una pareja. Entonces, este varón Salomón, en este libro, se encuentra con el amor verdadero y empieza este libro a relatarnos el amor del rey con esta mujer. Y vamos a estar hablando también de eso, pero más allá de esa es una parte del romance porque esta es una de las partes más importantes del matrimonio, mi amor. Es una de las partes más importantes, pero también la intimidad sexual es una de las áreas donde más se libran las batallas dentro del matrimonio, ¿verdad? Y eso se dan, esas batallas se libran a causa de las falsas ideas que nosotros tenemos sobre la intimidad sexual en el matrimonio. Entonces, a raíz de esas mentiras, esas falsas ideas se generan un montón de problemas porque como nosotros pensamos, nosotros vivimos. Cada uno tiene una forma de ver la vida, eso se llama cosmovisión. Entonces, nosotros como, inclusive como cristianos, tenemos muchos pensamientos acerca de todas las cosas y en especial acerca de la relación sexual. Y hay un problema principal que es el pecado. El pecado vino a tergiversar todas las verdades de Dios y empezaron a generarse un montón de conflictos dentro de la mente, del corazón, del ser humano. Y cuando venimos al cristianismo y Dios nos rescata y nos regala un corazón nuevo, nosotros empezamos a renovar nuestro entendimiento, pero todavía seguimos con muchas falsas ideas acerca del matrimonio. Hay una, ella, o sea, son varios factores. ¿Verdad, Pastor Fedebo? ¿Querés decir algo con respecto a los problemas principales? Sí, no. Evidentemente acá hay una lucha de ideas y nosotros tenemos que deconstruir las ideas que tenemos. Justamente la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mentalidad. ¿Y qué es el cambio de mentalidad? Que nosotros tenemos construidas ciertas ideas, ciertos pensamientos con ciertos temas en exclusivo, o sea, relacionados al sexo. Pensamos cosas del sexo que no son verdades y eso trae el pecado. El pecado significa fallar el blanco y nosotros fallamos el blanco con las relaciones, o sea, con lo que pensamos que son las relaciones sexuales. Una de las cosas que justamente pasa, ¿por qué también nosotros estamos contaminados? Porque hoy todo está maximizado con el sexo, ¿verdad? Se le da una tergiversación como si fuese algo impresionantemente increíble. Entonces, cuando se ve en esos lugares, como por ejemplo uno de los que causa más daño al cerebro, en especial el varón, es la pornografía. Hoy inclusive ya hay estadísticas también donde las mujeres ya están también casi al nivel de los varones. Por lo menos en Estados Unidos se hizo una estadística y ya están llegando casi al nivel. O sea, la pornografía es tal que luego vienen a su relación privada, si antes del matrimonio habían consumido y cuando por la gracia de Dios se santifican y vienen, obviamente vienen esas mentiras, ¿verdad? a la mente en ese momento y obviamente a veces nos sale como se cree que va a ser y empiezan, ¿verdad? los problemas o las desilusiones, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay varios problemas que afectan que hoy nosotros no podamos realmente tener esa verdadera relación, ¿verdad? Miren, nosotros cuando estábamos preparando la charla con Rebeca queríamos hablar primero de los principios, el fundamento y hablar luego de los problemas, pero hoy estuvimos diciendo con Rebeca que vamos a ir directo al grano. Evidentemente las ideas tienen consecuencias y el problema es qué idea nosotros tenemos del sexo. Así es. Porque primero que nada Dios creó el sexo y el sexo viene de Dios. Dios creó el placer. Él es el dueño y señor del placer. Así es. Entonces, no es algo que vino del invento humano. Ni de Satanás. Ni de Satanás. Estamos en este tiempo donde nosotros pensamos ciertas cosas del sexo, me refiero, nosotros a nivel humanidad, que se tegiversa o se desvirtúa. ¿Cuál es el propósito? Y en la monogamia en este tiempo se perdió mucho la fuerza relacionada al amor y al placer. Este es un tiempo donde vuelves a escuchar a tus amigos que constantemente están buscando amantes, están buscando citas, aventuras sexuales, porque obviamente no conocen la verdad sobre esto y eso es lo que queremos decir, es lo que dice la palabra de Dios. Y el primer fundamento de todo es que Dios creó la monogamia. Nuestro versículo clave del Congreso, acá tenemos baby para cambiar, está en Génesis, donde dice que Dios, no hace falta, vamos a leer acá. Bueno, lo voy a decir en memoria, acá está. Ahí tenemos. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando la Biblia habla de ser una sola carne, se refiere a las relaciones sexuales. Se refiere a que el hombre y la mujer físicamente se van a unir. Dios nos dio todo lo necesario, el equipamiento, como se dice. Antes de que Dios le ponga en el huerto a Adán y Eva, ¿qué hizo? Preparó todo para ponerle ahí a Adán y Eva. Y lo mismo ocurrió para las relaciones sexuales. Al hombre le dio los órganos necesarios para que él pueda ejecutar la bendición. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Bueno, ahora, después vos tenés ahí en el Génesis que Adán conoció a Eva. Esa palabra hebrea que se usa es Yadá. No como nosotros decimos Yadaya, pero no es ese. No es ese sinónimo. No, es Yadaya el tema. No, esa palabra conocer implica algo más que físico. Implica, así dice esa palabra Yadá en el hebreo, es como cuando Dios conoce, como Dios conoce tu corazón. Viste famoso, Dios no mira la parte exterior, mira el corazón. ¿Vieron ya eso? Cuando los profetas le dicen, Dios le dice eso a los profetas. Bueno, ¿qué significa eso? Que Dios conoce las actitudes, Dios conoce tus sentimientos más profundos, lo que vos tenés más guardado ahí, tus deseos más íntimos. Lo que no le mostrás a nadie más. Exactamente. Entonces, cuando la Biblia habla del sexo, la Biblia está hablando de que el sexo no es solamente coito, no es solamente unión física, sexo físico, sino que Dios dice, no se separa lo físico de lo psíquico. Lo emocional. Lo emocional. Cuando habla de conocer, está hablando, ese Yadá está hablando de compenetrarse con la persona. Conocer aspectos íntimos, conocer actitudes. Ese conocer implica un proceso, implica meterse con la persona y no solamente un intercambio de flujos, corresponde también un área psíquica. Entonces, Almática. Almática. ¿Viste famoso? Esto es muy almático. A veces lo decimos mal, porque para Dios, o sea, cuando Dios crea el sexo, Él nos está dividiendo el alma y la parte física. De ahí que dice en Hebreo y en otras partes de la Biblia, que fornicar, adulterar y todo lo demás, pecados sexuales, dice en Corintios, el que se pone con una prostituta, dice que peca contra su propio cuerpo. ¿Cómo puede ser que el sexo en el matrimonio, Dios dice, es santificación? Porque en Hebreos y en Tesalonicenses, ustedes pueden ver que dice, cada uno, la voluntad de Dios es que se santifiquen y que huyan de la fornicación, se aparten de la fornicación, así que cada uno sepa tener su esposa en pureza y santidad. Entonces, aquel que me venga a decir que el sexo te ensucia, aquel que me venga a decir, no, cuando estamos en el espíritu, mi amor, si es que tenemos relaciones sexuales, ese apetito, no es bíblico, hermano. Cuando vos te unís a tu mujer, vos te estás santificando. Vos estás reflejando la gloria, el carácter y la pureza de Dios. Así que esto es para los hijos de Dios y es un gran deleite. Ya voy a entrar en esa parte. Dale un aplauso al Señor. Por eso, como dijo Rebeca, es tan grave como el mundo tiene las ideas distorsionadas del sexo. Piensan que solamente es un aspecto físico y como les vuelvo a repetir, por eso estos pecados van a tener consecuencias muy fuertes porque no son de Dios, hermano querido. Uno puede separar la parte física de la parte psíquica. Dios lo creó así y lo creó para una monogamia. Se me viene algo en la mente, Pastor, cuando estás diciendo esto, ¿verdad? Cómo realmente el mundo te engaña porque el mundo pues lo que te vende es el placer inaudito. Se supone que no vas a encontrar de otra forma el placer que te vende la pornografía, ¿verdad? Y es tan impresionante como a medida que una persona consume pornografía va en declive porque va hasta las aberraciones más terribles. Y fíjense cómo miente con respecto al verdadero placer porque para empezar todos los placeres hizo Dios. Dios hizo el placer de comer, Dios hizo el placer de dormir, Dios hizo el placer del sexo. Dios hizo todos los placeres. Satanás lo que vino a hacer es a tergiversar, a robar y a corromper con sus ideas. Entonces nosotros cuando venimos, ¿verdad? Cristo, nosotros venimos con esos bagajes y seguimos viendo porque hoy en las redes sociales es mucho más fácil de poder caer en esas mentiras porque hoy abiertamente, anteriormente uno tenía que ir a comprar una revista para poder ver, hoy está ya abiertamente en series, más 13, en la clasificación. O sea que hoy ya no se le oculta a nadie la mentira de la tergiversación sexual, del placer sexual. Entonces cuando nosotros creemos eso venimos a nuestro cónyuge y creemos que nos es divertido porque nos olvidamos, así como dijiste en la palabra conoció porque esa palabra conocer significa compenetrarnos y fíjense qué gráfico es el Señor al haber hecho las relaciones sexuales cómo se da porque nosotros no solamente tenemos que compenetrarnos en lo íntimo, sexual, en lo físico, debemos compenetrarnos en lo almático. Y ese placer nunca va a poder darte el mundo. Nunca. Ni siquiera esa mujer más impresionante. Es que la parte física es real porque nosotros tenemos estímulos. O sea, el cuerpo humano se mueve a estímulos. Vos tocas mucho las partes sensibles, obviamente algo va a pasar. Pero en el aspecto físico sí vas a poder tener disfrutes, orgasmos, pero esos son placeres efímeros porque no es completo, porque el acto físico, sexual requiere también una compenetración psicológica, espiritual y almática. en la promiscuidad, no vas a poder lograr nunca el placer supremo que es el que Dios te llamó a tener. Porque no fue diseñado, las relaciones sexuales no fueron diseñadas para eso. Exacto. Tiene un propósito y ese propósito es justamente que vos te unas a tu cónyuge. Porque todos esos placeres Dios hizo, pero para el matrimonio. No fuera del matrimonio ni extramatrimonial. Lo ha hecho dentro del matrimonio. Entonces, las personas creen que muchas veces esa verdad, ese verdadero deseo o placer sexual va a poder ir teniendo una aventura por ahí. ¿Verdad? O cumpliendo alguna fantasía sexual que su esposa no le quiere dar. ¿Verdad? Normalmente esto aparentemente pasa más con los varones, pero hoy también existen las mujeres que tienen también necesidades sexuales que tal vez el varón no está, digamos, satisfaciendo. Entonces, todas esas mentiras vienen cuando nosotros miramos todas esas películas, series, redes sociales en donde parece que es camino, que es un buen camino. Pero la Biblia dice lleva a un camino de perdición. ¿Verdad? Así es, mi amor. Nos mienten con relación de mostrarnos de que hay un placer y que hay una plenitud en eso. Y no vamos a poder lograr nunca esa plenitud a la cual Dios nos llamó en la promiscuidad ni tampoco en el boyerismo, es decir, la pornografía. Por ejemplo, ustedes saben que en la pornografía se les selecciona a ciertas personas, ¿verdad? Que tienen que tener un aspecto físico de tal manera y una vez que les seleccionan muchos de ellos son diseleccionados otra vez. ¿Saben por qué? Porque ya frente a cámara ellos no pueden tener relaciones sexuales, no tienen la erección, las mujeres no se desinhiben, muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque es algo totalmente actuado. La mayoría de ellos se les tiene que ayudar con pastillas, medicamentos, ¿verdad? Para que ellos puedan tener sus relaciones. En otro momento también te muestran de que hay un éxtasis increíble que solamente a través de ese tipo de prácticas uno puede llegar a placeres muy altos. Pero en realidad es una actuación y también con el tema de tener un amante o algo. Claro que carnalmente uno puede llegar a tener estímulos muy fuertes. Inclusive nosotros el pastor Pepi sabemos en consejería hemos llegado a decir, a escuchar que amantes nos han dicho pastor esto fue una bendición. Así te dicen. Lo que yo sentí yo nunca sentí eso con mi marido. pero eso es por un contexto pero a la larga ese placer una mentira también exacto porque porque las ideas tienen consecuencias no y la mentira del placer es que el verdadero placer es un placer que trae plenitud a largo plazo porque el placer del sexo físico y psíquico que Dios nos da se ve justamente cuando vos estás compenetrándote y entrando a un lugar muy íntimo como dice la Biblia acá estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces lo primero que tenemos que saber gente es que el sexo es santo. ¿Qué es santo? Dios lo creó y lo apartó para el matrimonio. Es decir hermano querido Dios te llama a que vos tengas sexo. Dios te creó baby vos que tenés un estadazo como esa mujer su lamita que dice como una palmera y sus pechos como una tremenda impresionante como le bueno la yegua de sí obviamente pero le voy a explicar un poco algo realmente este Salomón es un hombre tremendo cuando cuando vos lees ese libro de Cantares pero ¿sabes qué se me viene ahora nomás esto en la mente? porque la yegua de Salomón y todos se rieron ¿verdad? bueno se dan cuenta como nosotros tenemos una connotación mala de esa palabra sin embargo la Biblia habla de esos ejemplos como algo hermoso y honroso porque cuando está hablando y le dice como uno de los caballos de Faraón y la yegua de Faraón tiene un contexto glorioso y honroso bueno pero voy a explicar ¿saben qué pasa? Cantares los Cantares Salmos son poesías entonces vos vas a ver lo que al comienzo de Cantares dice los Cantos de Salomón y la poesía hebreana es como nuestra poesía de ahora viste que nuestra poesía tiene que tener rima vos lees Cantares Salmos ¿en qué rima eso vos decís? y te asústas y así tipo al contrario lees y te dicen no rima nada ¿cómo voy a hacer una música de esto? porque ellos en su poesía usaban dos cosas primero el lenguaje figurado vos te das cuenta que no es literalista es figurado trata de demostrar una figura una metáfora es metafórico bueno pero atendé que hace esto y ahí es donde te rompe el corazón usa un paralelismo intelectual por ejemplo cuando dice un versículo en Salmo vos ves y al siguiente repite prácticamente lo mismo con otras palabras lo que quiere es acentuar y dar esa rima intelectual de lo que te quiere transmitir desarrollar el versículo exacto entonces ahí es donde cuando Salomón dice esta es la yegua del faraón está hablando de un sentido figurado y después dice no sé qué otra cosa que es semejante y es prácticamente en este tiempo es como comparar algo de un gran estima viste cuando ves de repente los Lamborghini y ves esos autos clase A así vos decís eso es Bugatti eso que tiene Cristiano Ronaldo qué barro impresionante la cola que tiene bueno era algo parecido a eso pero la yegua de faraón significaba que faraón tenía su carroza que era de oro y todo lo demás y le ponía todos sus caballos pero enfrente de todos sus caballos el más especial de todos estaba el más especial de todos entonces ahí vos entendés ese lenguaje figurado y te quedas así como loco pero bueno vamos a ir al grande baby porque lo primero es el sexo es de Dios el sexo es para el matrimonio para el matrimonio es para vos hermano querido es para los hijos de Dios y su promesa ahora obviamente el matrimonio no es solamente para los hijos de Dios por eso es que el matrimonio fue creado para todos los seres humanos y el sexo que es una parte importante fue creado para complementarnos no solamente en el aspecto físico miren dice dejará el hombre a su padre y a su madre esa unión física también requiere propósito proyección y tiempo nosotros mismos vamos a ser una familia vamos a entrar en un estado de intimidad diferente antes estábamos todos entre familias pero ahora vamos a vivir cosas que solamente nosotros dos podemos vivir dice se van a reproducir vamos a tener hijos y vamos a hacerle crecer a nuestros hijos entonces el sexo hermano querido va mucho más de la parte física ahora el segundo baby y puedes poner proverbio 5 por favor ya vimos entonces que el sexo es de Dios es santo es una bendición hermano Dios te creó a vos para ser un gran semental ahí lee porque así no más te dio así no más te dio para reproducirte para tenerle bien a tu esposa esto es de Dios Efesios 5 ¿querés que te lea? ya mi amor pero quiero más decir esto ¿saben por qué tal vez soy repetitivo con esto? porque no puede ser que en el mundo la gente crea que el sexo tiene más preeminencia en la promiscuidad en la sexualidad en la pornografía en la pornografía hermano Dios es el rey del placer Él es el rey del placer Él es el que digitó el placer y quiere decir que para los matrimonios y para la monogamia ese es el lugar donde uno tiene que tener los éxtasis espirituales físicos emocionales y sexuales más tremendos ¿amén? ¿vos crees eso? la Biblia dice bueno miren ahora te voy a dar el versículo para que veas vamos a leer en esta versión pero yo tengo LBA esa es la versión donde está mi teléfono ¿por qué me pusieron una mesita tan chica varones? no entra nada acá no sé dónde dejen mi celular ponen un poco LBA baby por favor LBA gente LBA es la Biblia de las Américas esa es una Biblia que en su traducción es la más parecida al original en castellano miren lo que dice Proverbios 5 yo ahí entendí que el amor es una decisión que las relaciones sexuales son una decisión que es renovar tu mente si no renovas tu mente no hay caso tenés que pensar como Dios con los lentes de Dios y vas a ver lo que vas a disfrutar hermanos queridos obviamente con Rebeca nosotros sentimos que estamos en luna de miel todavía ahí tenés el 15 ese es LBA bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo eso también es algo poético y te va a entender algo se derramarán por fuera tus manantiales tus arroyos de agua por las calles sean para ti solo y no para los extraños contigo ya le voy a explicar Eclesiastes usa mucho y Proverbios no mi amor de no leí todo usa mucho la figura de que vos tenés un patio privado donde vos tenés tu viña privada viste en esa época tenían la viña tenían el patio ellos pues ahí cultivaban su naranja su pomelo y no era como ahora que tenés que ir a Viggy o algún lugar para comprar las frutas ellos tenían ahí sus cosas entonces si ellos querían ir a probar su mirra a probar su manzano ellos se iban ahí a su jardín pero había un jardín privado y dice que en ese jardín privado tenían fuentes donde salían las mejores aguas donde ellos mismos tomaban el agua del manantial y tenían sus manzanos y las cosas más refinadas para poder comer las mejores frutas y compara la relación entre el hombre y la mujer con que vos te vas a tu viña privada a tu patio privado a comer los mejores frutos en ese contexto dice Proverbios esto dicen sea para ti solo y no para los extraños contigo es decir lo que comes de tu propio jardín está tu viña ahí para todo pero hay una viña especial dice sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud no este no es sí es acá está esa palabra regocíjate en el término que nosotros conocemos es una palabra así ah que alegre me pone no regocíjate es que estás demasiado alegre gozoso como un literalmente como cuando tu club mete un go un gozo increíble regocijarse miren con la mujer de tu juventud amante sierva y graciosa gacela que sus senos te satisfagan en todo tiempo su amor te embriague para siempre esto yo ya me quiero parar disculpame yo ya quiero hacer no sé hermano querido embriagate fue muy peligroso esta charla pastor baby es peligroso yo le dije yo le dije a Rebeca después justo a mí me dio esta charla baby yo no te perdono más la verdad que nunca no me perdonan la verdad gente vos sabes lo que es embriagarte vos sabes lo que es embriagarte el sexo para Dios es una de las bendiciones más tremendas alégrate con la mujer de tu juventud regocíjate en las palabras castellanas no sé cuál le puedo usar pero esas son las palabras que la Biblia usa como el mayor gozo y embriagarte tener que estar fuera de sí por tu esposa o por tu esposo es una bendición y es como se dice es algo que Dios puso en el ser humano a Rebeca y a mí y a ustedes Dios les dio órganos que tienen partes muy sensibles que tienen nervios acá los médicos van a saber que tienen unos nervios físicos tremendos y también la parte química que te afecta la parte emocional que a la mujer Dios le creó la vulva y tiene tiene partes nerviosas increíbles que producen un placer tremendo y así también al hombre y eso no viene del diablo no viene de ni siquiera del pecado del liberalismo sexual no tiene nada que ver con eso eso tiene que ver con Dios Dios creó esas terminaciones nerviosas maravillosas donde uno literalmente puede descubrir placeres increíbles por eso la Biblia dice alégrate regocíjate y embriágate es decir hermano ahí en la intimidad vale todo todo lo que es natural obviamente la Biblia dice todo lo que es contra naturaleza no es de Dios pero ahí nosotros podemos embriagarnos podemos gozarnos podemos estar desnudos podemos hacer literalmente acá dice luego que regocíjate regocíjate con sus senos dice o sea hermano querido tenés que gozarte con el cuerpo de tu esposa y viceversa es una bendición así es hay un versículo bastante controversial que normalmente tenemos muy poco tiempo es el más controversial para las mujeres voy a leer un poquito después ustedes me van a apoyar si es así o no dice 1 Corintios 7 1 al 8 ese es el tercer fundamento entonces vimos el amor es de Dios el amor es el sexo es deleite acá dice que tenemos que embriagarnos o sea Dios te da la posibilidad de embriagarte o sea Dios te da full libre te dice full no no hay acá restricción métele dos el tercero que va a decir Rebeca ahora miren porque este sí ya es el desafío es un desafío que actualmente podrían estar ocurriendo algunos dilemas existenciales pero bueno vamos a leer a ver que nos dice una de las cosas que tenemos que entender es que el apóstol Pablo escribió esta canta a los corintios en donde ellos eran bastante desordenados sexualmente y cuando ellos se convierten Dios le da un corazón nuevo ellos empezaron a renovar su entendimiento pero en la marcha tuvieron algunos conflictos y bueno preguntaron específicamente y en esta parte él habla específicamente de las relaciones sexuales con los cónyuges en el matrimonio y dice así en cuanto a las cosas 1 Corintios 7 1 al 8 vamos a leer para el que quiera leer en su vida marquen bien ya también hay las chicas dice así en cuanto a las cosas de que me escribisteis bueno es para el hombre no tocar mujer no obstante por razón de las inmoralidades que cada uno tenga su propia mujer y cada una cada una tenga su propio marido que el marido cumpla su deber para con su mujer ahí ya está la primera palabra deber e igualmente la mujer debe cumplir el deber con el marido la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer entre paréntesis aquí vemos que ni Dios es machista ni el apóstol Pablo era machista porque acá le está poniendo en el mismo nivel de responsabilidad al hombre y a la mujer no solamente el varón tiene derecho al cuerpo de la mujer sino también la mujer al cuerpo de su esposa o sea que tu cuerpo es mío y mi cuerpo es tuyo así mismo y acá dice algo importante que desglosa que bendecido gloria a Dios dice así nos privéis agradecerle ahí al Señor por tu esposa ese cuerpo es tuyo agradecerle hermano decirle Señor gracias por esta bendición amén arrebatada doble porción lo llevaron ahí Julio yo veo que él ya dice así acá es importante no os privéis el uno del otro no os privéis no os privéis ¿qué es? no privarse no se nieguen ¿verdad? acá yo estoy segura que ninguna mujer o sea que es algo de lo cual no tenemos que privarnos así mismo es un deber dice bueno ahí está según estuvimos investigando con Rebeca dice que no se nieguen el uno al otro y que cada uno cumpla con su deber conyugal está hablando ahí en el griego de que es como algo jurídico de negocio es decir una deuda tenés que cumplir legalmente viste así te viene la SAP te viene la ANDE y vos tenés que fin de mes gatillar bueno así dice que es el tema entonces algo jurídico algo como deuda y acá está entender que el amor es dar el amor es un deber un compromiso legal para tu cónyuge es decir que tenés que cumplir y no privar así mismo y a veces se cree que solamente la mujer podría tener este conflicto de negarse a su esposo pero hoy por hoy también hay casos en donde el marido está teniendo menos deseo sexual por su esposa eso también es un tema que tal vez no es muy común porque normalmente siempre es el varón por diseño divino explícanos un poco de eso baby eso es muy importante muchas veces como lo que es ese tema hormonal de la mujer que quiere poco tiempo eso a mí me tropieza porque la biblia pues dice que es un mandamiento entonces no puede dejarte llevar por las hormonas lo que pasa es que hay muchos factores y justamente ese es el asunto a veces nosotros por falsas ideas nosotros nos dejamos llevar y la mayoría de las veces tanto el varón como la mujer nos dejamos llevar por lo que sentimos y las hormonas son partes fundamentales de lo que nosotros sentimos las hormonas nosotros luego nos juegan contra porque 5 días al mes nomás luego a ver si alguna médica me corrige la doctora nos dice que sí creo que 5 días al mes nomás luego una mujer tiene normalmente el deseo sexual natural o digamos de la iniciativa acá el doctor me está diciendo así me hace entonces yo entendí el hombre el hombre tiene 30 días al mes dice hay meses que son 28 días pero igual él tiene 30 dice gracias doctor eso sí entonces ahí ya tenemos un factor que nos juega en contra porque somos tan diferentes entre paréntesis y nomás ahí el feminismo pues nos dice que somos iguales todo el tiempo y la realidad es que ya solo con la relación sexual podemos darnos cuenta que verdaderamente somos diferentes y que Dios nos hizo a veces yo digo será que el Señor nos hizo al propósito pero bueno el punto es que nosotras realmente tenemos menos ganas durante el mes y el varón tiene todos los días probablemente estoy tal vez exagrando pero yo sé que también no todos los varones tienen todos los días pero sí es más activo sexualmente porque el cerebro del varón Dios eso es lo que tenemos que entender Dios ha creado más sexual y eso no es algo malo como nosotros tenemos ya manchado por el pecado y por la tergiversación pornográfica en el mundo nosotros cuando venimos y le dicen Dios ha creado el sexo Dios le hizo más sexual al varón ay ya creemos que algo malo algo impuro algo sucio pero en realidad nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento por eso que nuestro propósito aquí como cristianos es venir realmente a pasarle los principios bíblicos que nos renuevan el pensamiento porque mediante las mentiras que hoy nosotros estamos creyendo en nuestra relación sexual nosotros estamos perdiendo oportunidades verdaderamente compenetrarnos con nuestra pareja me voy a preguntar algo como es ese tema que el hombre también emocionalmente él siente más amor en lo físico así mismo una de las cosas él también emocionalmente se llena a través de lo físico así mismo y la mujer al revés exactamente bueno el cerebro del hombre hoy justamente dice que la experiencia de los neurocientíficos que se asombran verdaderamente como es el cerebro del ser humano y se asombran también de las diferencias de género que hay varón y mujer y una de las cosas que ellos notaron es que el varón es más sexual pero es porque como les dije Dios les hizo así y también no porque sea un animal sexual insaciable sino porque es la forma que Dios ha creado para que a propósito el varón tenga que involucrarse emocionalmente con su mujer porque normalmente el varón no tiende a involucrarse emocionalmente con la mujer porque por diseño ellos son más técnicos son más prácticos ellos quieren hacer dinero ellos no quieren tanto venir a hablar de las cosas con la mujer entonces las relaciones sexuales hacen eso que explicamos al principio en donde ellos van a conocerse y en donde se conocen es donde se conectan íntimamente emocionalmente entonces el varón cuando viene a conectarse emocionalmente él no sabe porque muchas veces o la mayoría algunos dicen que el hombre cuando quiere sexo nomás quiere tratarte bien así que es lo que pasa también bueno pero pero en realidad se ve cada uno con su cara en realidad se ve que ahí emocionalmente está conectado claro el punto es que el varón justo ahí nomás lo hace entonces le pasa una falsa o mejor dicho un falso mensaje a su esposa pero hay una cosa que yo entendía más hermana una de las cosas que yo dije acá yo cuando empecé a estudiar la Biblia dije bueno acá no me queda otra de verdad más todavía acá cuando dice el apóstol no, no tenemos que negar y bueno yo dije ok vamos a hacer lo que la Biblia dice y dije voy a empezar a investigar lo que la Biblia dice voy a empezar a conocerle a mi creador porque si él quiere que yo sea así es por algún propósito entonces cuando yo empiezo a investigar empiezo a estudiar algo que me maravilla y me profundiza es la palabra de Dios me pone demasiado así feliz porque realmente yo puedo ver solamente el amor de Dios en estas verdades y ahí yo realmente compruebo que es mentira que el mundo realmente te da el placer no la verdad es que solamente Dios te da el verdadero placer entonces yo cuando empiezo a investigar y empiezo a ver me doy cuenta que la mujer uno de los roles que tiene es ayuda idónea ¿verdad? entonces la mujer como ayuda idónea le tiene que ayudar a su esposo a entender que al final eso como es él tiene un propósito y que yo tengo que ayudarle a él a trabajar juntos y a poder realmente conocer su diseño divino porque una cosa sí mujer usted tiene que saber los varones probablemente van a leer todo tipo de recursos no sé deporte teología sistemática lo que sea pero normalmente no van a leer libros que están ligados a las emociones por ejemplo no van a leer tanto el libro como ser un buen esposo el esposo ustedes sí se dan cuenta todos los libros que hay para la esposa nomás luego el esposo luego y algunos dicen ¿por qué? lo que no se hace para la esposa bueno entre paréntesis ustedes ya se dan cuenta ¿verdad? ¿por qué? porque la verdad que la mujer tiene una función bastante primordial en la parte emocional con su esposo entonces justamente por eso son las diferencias de diseño y en ese propósito porque parece hasta decir ¿por qué no lo hiciste nomás así? ¿no nos dijiste los dos lo mismo y va a ser más fácil ¿verdad? pero hay algo importante en ese propósito que es realmente trabajar y amarnos a pesar de las diferencias y es muy difícil amadas hermanas amar cuando conocemos en realidad sus sus falencias y a veces nosotras en vez de querer ayudar nos convertimos en maestras de nuestros esposos ¿verdad? entonces pasa que todas esas cuestiones que son realmente maravillosas ayer por ejemplo por eso me gustó el orden de las charlas que pusieron primero la comunicación íntima el pastor Emilio dice que estaba muy desafiado a dar esa charla ¿verdad? después cómo realmente con la comunicación podemos aprender a trabajar juntos en equipo que es lo que le tocó al pastor Adolf y cómo podemos trabajar juntos en la relación sexual categóricamente nosotras necesitamos entender de que las relaciones sexuales son buenas y tiene un propósito glorioso y eterno no solamente pasajero porque nosotros a veces solamente creemos de que es la parte física pero en realidad en cada conexión sexual que vos estás teniendo vos estás conectando tu alma a tu esposo y nosotras mujeres tenemos esa función gloriosa de ayudarle a nuestros esposos que si muchas veces ellos no entienden lo que les pasa nosotros le podemos ayudar glorioso es el diseño divino de Dios gracias baby amén bueno amén gloria a Dios muchas veces también gente linda nos dice en las consejerías los grupos de matrimonio que tenemos nos preguntan cuántas veces al día o cuántas veces al mes o la semana es lo correcto según Dios tener una pregunta súper común esa es súper común y miren la sabiduría de Dios porque Dios no da días ni tiempo porque cada uno también de acuerdo a su propia necesidad entonces está la necesidad física y emocional generalmente el hombre tiene más necesidad física y la mujer más emocional pero tiene la sabiduría de Dios gente él dice que no nos neguemos que estemos unidos siempre salvo de mutuo acuerdo por un tema específico que es de oración ¿por qué? porque la mujer tiene necesidad necesidad emocional el hombre necesidad física por así decirlo y la mujer dice mi marido es brusco mi marido no me saludó mi marido no me me dio un mensaje mensajecito al mediodía diciéndome te extraño como quería almorzar contigo y entonces llega a la casa y él me mira a mí como un objeto sexual prácticamente pero miren la inteligencia de Dios porque en la unión de ser una sola carne es ahí donde Dios va a satisfacerle también emocionalmente a la mujer y al hombre físicamente también entonces es como que Dios hace esto a propósito para poder suplir una necesidad espiritual emocional almática y física así que hermanos tenemos que entender que esto es una bendición esto es un deleite es una gracia de Dios rápido entonces ahora creo que ya tenemos poco tiempo pero el pastor Adolfo fue media hora el pastor Emilio media hora yo a la organización le voy a cobrar también pastor no puede ser porque estoy en la mitad entonces el tema hoy hermano usted tiene un desafío tremendo miren acá yo voy a leer nomás y rápidamente entonces vimos estos tres principios viene de Dios el sexo glorioso de Dios es un placer la plenitud del placer vas a encontrar en la monogamia en el matrimonio y tercero es un deber también donde Dios te pone como deber pero Él va a cubrir tus necesidades así que debemos cumplir y es un mandamiento acá en el grupo de jóvenes yo le desafío a los muchachos y a las chicas pero saben que también en este mes les cuento una intimidad nosotros con Rebeca somos muy jóvenes sentimos que estamos muy enamorados sentimos que estamos en luna de miel todavía por eso no pasamos todavía por tiempos tal vez muy complicados tenemos 13 años de casados dos hijos nomás dos hijos nomás dos hijos nomás pero este mes yo estuve un poco así ¿cómo se dice así que está añoranza? no sé ¿cómo está así? melancólico melancólico estuve melancólico y también Dios estuvo poniendo en mi corazón bueno vos estás joven está bien pero hay mucha gente que está teniendo problemas en esta área y sé que seguramente muchos hombres también y nosotros queremos hablarles también brevemente de esos problemas que de repente te roban la bendición y uno uno termina termina pagándose encajonándose y dice se banca se banca ¿verdad? y termina sin disfrutar de la cosa más linda que Dios nos dio para el matrimonio porque mi amor esto es un tiempo nomás porque va a llegar un momento donde vamos a estar en la parte senil donde ya la parte física no se va a ver pero sí el uno solo a carne en la parte romántica y todo eso por eso que es importante entender el propósito de la unión sexual porque en la juventud te preparó para la tercera edad para cuando ya no haya esa fuerza ni siquiera ese deseo entonces se dan cuenta que hay un propósito glorioso en la unión sexual porque no no es solamente física porque a veces solamente podemos resumir en eso pero en realidad en tu juventud porque acá justamente en Proverbios 5 nos dice ¿verdad? que con la mujer de juventud ¿en qué sentido? que en la fuerza de la juventud hay más placer y cuando ya somos más grandes ya tenemos más edad obviamente el deseo se va disminuyendo pero lo que vos sembraste en tu juventud va a hacer que vos quieras seguir permaneciendo porque muchas veces y hoy en especial con las ideas de toda la revolución sexual que existe el varón a los 50, 60 como que tiene de vuelta digamos así aparentemente un despertar de pibe ¿verdad? y quiere buscar alguna aventura sexual porque probablemente con su esposa ya no lo tenga obvio no significa que la esposa sea responsable pero hay una conexión que los dos eran responsables o son responsables de cuidar no solamente el varón o no solamente la mujer bueno y ahora le quiero hablar de esto va a ser breve de verdad no me voy a ir ni 10 minutos y para concluir también mi amor porque si nosotros no renovamos nuestra mente nosotros no vamos a poder disfrutar completamente las relaciones sexuales que Dios nos llamó a que tengamos va a venir la cultura al mundo a decirte ¿cómo puede ser que con una mujer te vas a tener placer toda tu vida? te puedes aburrir después también cuando empiezan a venir las arrugas la celulitis los hijos cambia la parte del cuerpo uno empieza a decir la pucha estamos hablando de esto me acuerdo de una predica del pastor Emilio muchos nos reímos que no sé que estaban en la playa un hermano y otra y la hermana cuando hizo así se esparramó todo llega un momento donde ya no va a haber esa figura pero si nosotros no renovamos nuestra mente no nos vamos a poder alegrar con la mujer de nuestra juventud todos los días de tu vida te satisfagan las caricias es decir que nosotros tenemos que aprender a estimularnos unos a otros en estos deleites que Dios nos da y quiero darle unos versículos lean después por favor cantar en los cantares les recomiendo que lo hagan en NTV que es una versión mucho más sencilla pero ahora entendiendo que es una poesía ustedes van a ver muchísimo más miren como arranca esto y le dice la mujer a Salomón bésame una y otra vez porque tu amor es más dulce que el vino gente yo le digo a los jóvenes tenés un año casado dejate de joder guardar los problemas bajo la alfombra tira por ahí olvídate y anda a besarle a tu esposa sea un besuquero sea un apretador anda y besarle todo mal atracale amén y se rodilla así le digo que problema que voy a tener ahora un año ya van a venir acá 10 15 años casados cuando de verdad vengan los problemas porque van a venir problemas hermano pero son jóvenes tienen pilas están sanos que se van a preocupar por los problemas ahora y a veces hacemos al revés cuando somos jóvenes no peleamos todo el tiempo así mismo una de las cosas que yo más le digo a las chicas que están casadas ahora le digo si pudiera retroceder el tiempo me pelearía menos con mi esposa totalmente nosotros nuestra luna de miel no peleamos por un mapa porque yo que fui bien terco yo le decía acá es acá es no vos no tenés sentido de ubicación claro que tengo y nos metimos en una favela en una favela nos metimos y bueno ahí nos recontrapeleamos pero después ni se imaginan lo que fue la restauración los jóvenes dicen que la reconciliación lo que bueno yo tengo por ejemplo a veces me llaman en el caso de los jóvenes después de luna de miel me llaman de San Andrés pastor estamos teniendo problemas no estamos peleando demasiado y vos decís qué problema es lo que pueden tener tienen pilín tienen vagina tienen fuerza tienen hotel tienen todo ¿qué es lo que le falta? tienen playa all inclusive ¿verdad? qué barro tremendo pero bueno así el hombre a veces quiere amargarse y buscar problemas pero nosotros tenemos que trabajar en el romance tenemos que trabajar en los estímulos y el beso es algo fundamental tienen que besarse más yo no voy a ser ahora como el pastor Emilio bueno párense tóquense abrácesse no voy a ser eso porque me da un poquito me da un poquito de cosas pero después de acá gente ustedes tienen que besarse mucho más apasionadamente tienen que sacar este versículo de 1 Corintios no se nieguen ¿hace cuánto no le besás a tu esposa así como cuando eran novios? ¿hace cuánto es así que no sé metiste la lengua ahí obviamente entre los entre los noviazgos cristianos eso no hermano no pasa eso puede besar a la novia dice la palabra de Dios recién ahí fue recién pero hermano querido acá la Biblia te describe dice que es más dulce que el vino el pastor Emilio me trajo un vino ahora a Israel Cabernet Subiñones no es tan dulce pero estaba interesante ese vino israelí y ahí nomás dice mira cómo compara y lo que habrá sido el vino de la época así dulce fresco no el vino que hizo el Señor y compara a esta mujer que el beso es dulce como el vino nosotros no podemos dejar de desperdiciar este tema si Dios te dio boca solamente hermana para que esté hablando y hablando todo el tiempo y para para comer esos esos nervios que tenía ahí Dios también los hizo para algo especial es más la vez pasada le estuvimos leyendo ahí a un señor que dice que a través del beso uno se libra mucho el estrés a través del beso la depresión dice la depresión también dice que no sé si es oxitocina o cómo se llama el otro ahí doctor después van a ir a probar que genera cosas genera cosas inclusive dice que acá relata que sus besos hacían que que sus piernas tiemblen así dice acá entonces gente vos tenés que ser un besucador tremendo por favor te pido que te vaya a cumplir este mandamiento del señor en serio vas a besarle vas a besarle esos piquitos esos olvidate por favor ahora mismo desde acá así de repente hago mi radar y así están todos muy separados miren ni se agarran de la mano agarren de la mano que agradable es tu fragancia a veces también nosotros nos olvidamos gente vamos a vestirnos bien vamos a ponernos churros rico perfume vamos a tener un rico olor dicen también le escuché un predicador que estamos viendo sobre esto dice que lo primero que entra dice que te cambia el ánimo es cuando entra el rico olor por tu nariz automáticamente dice que llega así por eso que la biblia habla de la fragancia los aceites no vayan a llegar con esos pibes metele algo importante muchercitas las mujeres muchercitas las mujeres pibes conocen pibes bueno algo alguna fragancia hermano querido ahora no sé ponete fruta piña no sé canela algo ponete hermano querido la fragancia es estar bien bien vestido las mujeres de repente tiene el pastor milo siempre dice lino 98 lino o 98 mata pasión comprate a Juárez nuevo vete bien trabaja un poco en tu cónyuge hace algo acá la palabra de Dios dice algo que se me viene a la mente pastor Fede es que a veces nosotros creemos de que el romance es solamente en ese momento del acto y es como que ahí nomás pensamos entonces durante el día no estamos haciendo esto no ponemos cualquier ropa como dice el pastor Emilio el lino 98 del mata pasión entonces nosotros muchas veces no invertimos en eso porque creemos de que solamente es necesario para ese momento y si bien es cierto que la mujer no se va a llevar tanto por lo físico pero hermano ese es tu boxer roto tenés que cambiar ya yo tiro luego hermano usa algún color importante yo les cuento que tiro luego no quiero saber nada de eso mostrarnos la intimidad bueno pero un tip importante no tengan miedo a lo que quiero decir a la chica miren es cierto a la mujer eso le es importante pero acá dice algo tremendo tu nombre es como el aroma que se esparce de aceite perfumado porque en la época antigua el nombre representaba el carácter hombres nosotros tenemos que cambiar nuestro carácter tenemos que ser más hombres todo el tiempo de modo víctima no vos no me haces caso vos no esto y no vaya a esperar que la mujer surge yo creo que hace un año baby vos me estás tocando acá así cuando manejo porque Rebeca no era tan cariñosa yo decía cuando éramos no yo no creo ella realmente esto que va a ser de Dios no va a ser de Dios pero impresionante como mejor ahora como lo cariñosa que es pero si yo tomaba ese carácter víctima como ella de repente no es muy así fogosa o mimosa conmigo yo iba a tener una actitud de víctima pero sin embargo yo así tenía un carácter yo soy el hombre que tengo que salir y conquistarle quien me enseñó a ser amorosa fuiste vos mi amor gracias baby esa es la realidad que bueno la gracia de Dios tu papá tu papá era muy amoroso era muy amorosa pero yo salí como mi mamá entonces la verdad que quien me enseñó a ser más amorosa es mi esposo bueno realmente ahora sos muy amorosa todos no le retaban más nadie del grupo de jóvenes no le retaban bueno el punto de gente es que nosotros los hombres tenemos que tener carácter también porque a nuestras esposas les gusta que tengamos carácter que no pongamos las pilas que mostremos esa hombría si ella no pone nada de su parte ahí estamos nosotros si ella no quiere saber nada nada vos ahí yo estoy para un masaje yo estoy para esto mira mira esta fragancia esto te relaja y ahí vos estás firme hermano como un soldado máquina así como Darwin así que miren como la azulamita le impresionaba el carácter que su nombre era tan increíble como los aceites perfumados dice con razón todas las jóvenes te aman llévame contigo ven corramos el rey me ha traído a su alcoba gente otra cosa detalle esto es hay que trabajar en la intimidad decía un pastor que me hacía mucho nos reímos ponerle esa tranca de puerta de la época de antes ¿conocés? esa madera hermano tener que tener intimidad no puede ser que siempre los hijos estén ahí recorriendo por ahí vos al final nunca podés estar porque el factor ambiental para la mujer es súper importante el factor ambiental es muy importante para la mujer los científicos dicen que el principal órgano sexual es el cerebro entonces cuando nosotras las mujeres nos desconectamos ahí ya perdieron los varones entonces por eso que es importante que nosotras no estemos en peligro de que nuestros hijos estén alrededor de que estén enfermos o de que tengan alguna necesidad para nosotras las mujeres es mucho más importante el factor ambiental hay que invertir en esto si es por ahí en la casa no se puede andar a un hotel ves cómo puedes hacer hermano querido pero tenés que invertir en esto tal vez no es que tu esposa no quiera estar contigo lo que pasa es la parte de la intimidad está pensando constantemente si los niños vienen no hay ambiente no se da y todo eso entonces acá la palabra de Dios dice que tenemos que dice que el marido le llevaba a la alcoba y esa alcoba hermano querido es un lugar de intimidad donde ustedes se puedan sentir bien y bendecidos así que hoy se van a cerrar los lugares de hoteles amén amén acá en siete acá vos tienen un hotel si quieren irse a su hotel ahí está el hotel de Tio Bo Angerba es tremendo ese luego es el hotel donde todos los jóvenes se van de luna a mil ahora Tio Bo tremendo bueno gente hay demasiadas cosas no vamos a tener tiempo de leer pero hay una parte que les quiero decir dice que ella le decía al marido quiero entrar quiero que entres en mi viña y yo quiero que coma de los manzanos y que disfrute de todos los frutos que están en mi viña entonces también en las relaciones sexuales gente tenemos que no puede haber eso que nos cohibimos tenemos que vencer nuestras inseguridades las mujeres en especial tenemos no es trauma como es miedos miedos inseguridades cuando tenés un complejo un complejo dice la sunamita dice esto atendé lo que dice la sunamita me vamos a parar nos vamos a ir terminando ya dice la sunamita esto dice mujeres de Jerusalén yo soy linda pero demasiado me quemó el sol por mi trabajo y a ver yo más morenita no y si ustedes son todas rubias yo soy un poco morenita y tenía complejos su aspecto físico y nosotros a veces en este tiempo también tanto las mujeres como los hombres tenemos de repente eh como se llama no eh complejos por nuestro aspecto físico y eso no puede ser así mi hermano tenemos que afirmarnos con lo que la palabra de Dios dice y amarnos tal cual estamos porque en esa desnudez que Dios nos da para que estemos eh nosotros tenemos que renovar nuestra mente y así como le tenemos a nuestra persona eso nos tiene que gustar la sunamita que era dice una de las mujeres más hermosas ella tenía complejo entonces no es la belleza y también los estereotipos que tenemos así es en este tiempo tenemos estereotipos que el hombre luego tiene que ser no sé imposible llegar como te dicen que tiene que ser yo todo el tiempo hago dieta y no hay caso verdad todo el tiempo será que fútbol que esto pero no hay caso y después también las mujeres a veces batallan batallan todo el tiempo y no puede pedir que cambien las tallas y todo lo demás entonces debemos renovar nuestra mente y no es una cuestión de belleza eh de acuerdo a lo que dice la Biblia la Biblia dice luego que la hermosura y la gracia son engañosas y son vanas pero la mujer que teme a Dios esa será la exaltada una de las cosas que Dios puso en mi corazón cuando nos casamos recién con Rebeca y yo dije algo que nunca va a parar es estar enamorado de lo que Dios hace en la vida de Rebeca porque eso fue algo que no va a parar Dios no va a parar de trabajar en esta mujer entonces lo externo tal vez va a cambiar pero lo de adentro no va a cambiar entonces yo me configuré de acuerdo a la palabra de Dios y al lente de Dios y dije nunca voy a dejar de ver la mano de Dios en la vida de mi esposa y hasta hoy día gente linda yo no puedo dejar de ver la obra de Dios en la vida de mi esposa cotecumanamente es linda todo el mundo me dice a mi los hermanos si pastor pero tu esposa es linda es diferente tu esposa es linda no no es así es tener la mente de Dios y tenemos que liberarnos de los estereotipos de este mundo por ejemplo en la época de David perdón en la época de renacentista le dibujan a David vieron el físico espectacular y los miembros relativamente normales esta es una generación que endiosa el falo que los hombres tienen que tener no sé algo increíble y que las mujeres tienen que ser de tal manera pero antes los reyes por ejemplo los reyes escogían las mujeres más caderonas las que estaban de moda las caderonas estaban de moda hoy en día es diferente entonces quien quien te dice que es bello y que no es bello a vos te tiene que decir lo que es bello es la palabra de Dios y configurar tu mente de acuerdo a la palabra una de las cosas que nosotros realmente no podemos hacer en esta noche es obviamente hablar de todo lo que implica las relaciones sexuales porque es un tema interminable realmente entonces obviamente al no tener el tiempo necesario ni suficiente porque nos hubiese gustado hablar de muchas cosas más acá sabemos que hay matrimonios que ya tienen muchos más años otros que están empezando recién y tienen varios contextos que tienen necesidades diferentes una cosa si les digo para todas las necesidades diferentes Cristo y su palabra es suficiente si vos realmente querés comprender la naturaleza de las relaciones sexuales conocerle a tu creador en la palabra de Dios vos vas a poder tener la verdadera libertad para tu disfrute sexual si vos querés ir a buscar a los a los expertos a los gurús y demás te van a contar y decir todas las cosas al revés vos tenés que saber que la única forma de tener dignidad y felicidad en el disfrute sexual es a través de Cristo y su palabra y hay que renovar el entendimiento entonces hoy lo que nosotros nosotros quisimos hacer es más que nada despertar tu conciencia y tal vez tenés muchas preguntas y dudas pero por la gracia de Dios el equipo de matrimonios está bien preparado para que puedan venir a buscar consejería puedan venir a tener ese seguimiento porque el proceso de santificación del cristiano termina cuando se muere entonces tenemos tiempo mientras hay vida hay esperanza para tu matrimonio mi querido hermano entonces eso es lo que quisimos hacer en el año quiero pedirte que te pongas de pie a los músicos que puedan pasar en este momento por último dice la palabra de Dios mi amor en Cantar de los Cantares dice que las jóvenes le agarraron a Salomón mi amor y le dijeron que la viña está en el momento fructificar pero que habían que cazar las pequeñas zorras habían unas zorras los zorritos que entraban ahí y destruían la viña de Dios y esas pequeñas zorras gente linda hacen que nosotros no podamos disfrutar del sexo en el matrimonio esas pequeñas zorras muchas veces son la ira el rencor los pecados sexuales pasados la amargura la amargura que van a hablar el pastor Pepi y Luzmi que van a hablar eso y hermanos también el adulterio gente dentro de los del cristianismo también se dan los adulterios y esos adulterios hermanos queridos nos llevan a un pozo a un pozo ciego a un pozo de muerte que tal vez en la carne te puede dar una pequeña satisfacción pero tal vez lo hiciste porque estabas amargado lo hiciste porque estabas con con problemas de dominio propio y eso también es una de las pequeñas zorras que está haciendo que vos nos puedas disfrutar de tu matrimonio y hoy no te voy a decir hacelo acá pero le digo que tenemos que reconocer nuestros pecados tenemos que confesar nuestros pecados tenemos que renunciar también a eso estaban desnudos dice tenemos que ser sinceros los unos con los otros pero eso no es una destrucción porque Dios promete restaurar y perdonar y la gente que va a perdonar también de esos pecados aunque sea doloroso la Biblia dice que Dios es misericordioso y amplio en perdonar y si esas pequeñas horas están haciendo que vos nos puedas disfrutar esto tan lindo que Dios te dio este es el tiempo hermano querido de deshacerte de esas pequeñas zorras y empezar a disfrutar el amor tan lindo que Dios te dio porque es para nosotros es para sus hijos esta promesa tan linda y Dios va a hacer la obra hermano querido así que vamos a santificarnos en las relaciones sexuales que es eso vamos a tener relaciones sexuales en abundancia de acuerdo a la imagen de Cristo amén hermano vos tenés que salir acá deleitándote de tu esposa tenés que salir acá si si vos decís no estoy enamorado de mi esposa vos aunque sea que no esté enamorado vos vas a empezar a trabajar otra vez en esos estímulos y así también vos mujer vas a hacer eso con tu marido hermano sabemos que es un proceso este tema de compenetrarnos de unirnos no es fácil es un proceso así que no tengan miedo métanse en ese proceso y caminen para adelante y nosotros como iglesia les amamos y queremos servirles de todo corazón en lo que podamos ayudarles ser ese granito de arena para su tiempo de santificación y glorificación pero como le dijo el pastor Adolfo peleemos por esto batallemos por esto porque esto es lo más lindo que Dios nos dio amén cielo y tierra pasará pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre